Música Nosotros somos un grupo que trabajamos en procesamiento de óxidos y metales para obtener nuevos materiales fundamentalmente dirigidos al campo de la salud y al campo de los implantes quirúrgicos y al campo de los biocidas. Música Nosotros empezamos hace como 15 años, yo creo que ya de ese orden, empezamos una nueva línea que estaba orientada a desarrollar materiales compuestos cerámica metal y de ahí fuimos derivando hacia materiales de tipo nanoestructurado, donde el metal ya lo metíamos como un metal nanoestructurado. Y bueno, en esa línea de investigación nos tropezamos inmediatamente con que algunos metales eran biocidas, entre ellos estaba la plata y el cobre. Y por ahí empezamos con materiales cerámicos y dentro de la gama de materiales cerámicos, pues llegamos a los vidrios. Música En conjunción con un centro especializado que es el CNB, el Centro Nacional de Biotecnología, que también pertenece al CSIC, estuvimos estudiando distintas matrices, distintos tipos de vidrio, para ver cuál era el que encajaba más. Y durante ese desarrollo, pues fue cuando por azar, o dicho de alguna manera, no lo buscábamos específicamente, encontramos una gama de composición de vidrio que de por sí eran biocidas. Y fue cuando no lo creíamos, lo repetíamos varias veces, hasta que ya el director del laboratorio, que es el profesor Malpartida, que es el que dirigía la cosa, pues nos dijo, no, 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 esto ya lo hemos repetido suficientes veces, esto tiene actividad biocida, además bastante alta. Es tan biocida como puede ser la plata. Yo estoy hablando de lo que es proteger al medio ambiente alrededor del cual están las personas de posibles infecciones de tipo bacterial, pues, que digo yo, utensilios a lugares públicos, contenedores de alimentos, piscinas, hospitales. El cloro está para proteger a los que usan la piscina de posibles infecciones. El cloro tiene varios problemas, como todos conocemos. El cloro, primero, es un biocida orgánico, es decir, que al cabo de un tiempo se desactiva. Es agresivo contra las personas, no se puede, y bueno, digamos, es un buen biocida, es un biocida muy poderoso porque tiene unas contraindicaciones muy fuertes. Este otro que estamos comentando, el agua pasaría por unos contenedores que tenían partículas de nuestro vidrio y al pasar por esos contenedores todas las bacterias y hongos nocivos para la salud quedarían ahí atrapados y eliminados. Entonces eso eliminaría el cloro realmente de las piscinas. Todo esto fue con un proyecto también financiado por el ITMA. El ITMA nos financió ese proyecto, de hecho nos lo está financiando. Y gracias al ITMA hemos podido sobrevivir, conjuntamente con el CIN, que también estaba en el proyecto. Es decir, esto ha sido, digamos, un proyecto multicentro, con gente con especialidades diferentes. Una parte era biológica pura, otra parte era gente especializada en nanomateriales, físicos, químicos, que hacían todos los estudios, etc. O sea, es un estudio multidisciplinar clásico de lo que hoy en día es la nanotecnología.